El original Mundo Mágico Y la cumbia con amor Los patrones En el Mundo Mágico Sonido Tinebla Hola que tal amigos, ese es un saludo muy especial para nuestros amigos Freddy y Juanito Ortiz de Sonido Tinebla De parte de los patrones de la cumbia Y gózalo Tinebla Música Maestro Igual que tú, cansado de llorar ya tu recuerdo No estoy muriendo, igual que tú, en medio de esta fría soledad Y yo estoy igual que tú, con el corazón triste y enfermo Sigo solo, igual que tú, yo tampoco te he podido olvidar Oh mi amor, no te puedo olvidar En el mundo mágico, sonido tiniebla Siempre tú vivirás El original mundo mágico Música, maestro Amigos, tú me sigues queriendo Que no ve mi corazón Aunque sigue doliendo Y yo estoy igual que tú, cansado de llorar ya tu recuerdo No estoy muriendo, igual que tú, en medio de esta fría soledad Y yo estoy igual que tú, con el corazón triste y enfermo Sigo solo, igual que tú, yo tampoco te he podido olvidar Oh mi amor, no te puedo olvidar En el mundo mágico, sonido tiniebla Sonido tiniebla Sonido tiniebla El original mundo mágico Y yo estoy igual que tú, yo no te he podido olvidar Y yo estoy igual que tú, yo no te he podido olvidar